Arauco te invita a escuchar Voces del Bosque En este capítulo te presentamos Pino Insigne El sol brilla El clima está perfecto para salir a disfrutar al aire libre Ya estás aquí conmigo en California Sí, estamos cerca de la cosa También han visto a mis hermanos en México Perdón, disculpa que no me haya presentado Soy el Pino Insigne También me conocen como Pino de Monterrey Y prepárate un traje más elegante para escuchar esto En los libros me nombran como Pino Radiata Probablemente has visto una imitación de plástico muy parecida a mí en tu casa Cada año para Navidad Oh, si el espacio te lo permite Has decorado a alguno de mis hermanos en esas fechas Pero nosotros, los Radiata No solo aparecemos para celebrar Estamos todo el año junto a ti Ven, te contaré una historia A ver Pino Radiata Somos árboles perennios ¿Qué significa esto? Nuestra boca no se cae ¿Qué te parece? Somos de la familia de las pinacias y generamos piñas ¿Las conoces? En forma de cuono, de textura dura Seguro los has visto en la costa Es de estas piñas que nacen nuestras semillas Con las que podemos propagar nuestras semillas Tremendo dato, ¿eh? Mira, escucha con atención Era 1888 cuando llegamos a Chile A Concepción, siendo más específicos Sí, largo viaje tuvieron nuestras semillas E incluso algunas se fueron a viajar más lejos A Australia, Nueva Zelanda, Sudáfrica y España Un par se vinieron para acá conmigo Pero cruzaron la cuñera Y el pino insignia Llegó también a la Argentina Oye, ¿no creerás que esa semilla de 1888 soy yo? ¡Oh, sí! Porque podría ser, no Se dice que podemos vivir hasta 150 años Pero en las plantaciones de las que soy parte Vamos rotando máximo cada 30 años Así nos vamos renovando Y nos damos muy bien frente al Pacífico Y es una vez Venimos de la costa dorada de California Y hay costumbres familiares que quedan Nos han usado para frenar el avance de las dunas costeras Y es desde hace años Que nos consideran muy buenos amigos de la biodiversidad ¿Has estado en alguno de nuestros bosques? Si no lo has hecho aún Te invito a visitarnos Y conocer la flora y fauna que nos habita Y es que los humanos como tú nos quieren mucho Porque somos de rápido crecimiento Y como todos los árboles Podemos capturar el CO2 del ambiente Súmale a eso Que nos suelen plantar en grandes cantidades Y tienes la receta perfecta Para combatir el cambio climático Según estudios recientes De las 33 toneladas de dióxido de carbono Que capturan al año los árboles de plantaciones forestales en Chile Un 84% es capturada por mis hermanos y yo Los pinus radiata Esperamos que con nuestra ayuda El mundo pueda llegar a la carbono neutralidad Antes del 2050 Y tanto tú Como quienes vengan después de ti Puedan vivir en un Chile más limpio Yo sé que todo esto suena muy bello Y sí Vamos a hablar de los rumores Es cierto que hemos tenido Una que otra diferencia con el bosque nativo Y nos llaman monocultivo Pero Somos más que eso De hecho Somos un gran aporte Para que el bosque nativo siga existiendo Al ser nosotros Materia prima Para construcción Elaboración de muebles y tableros Por ejemplo Te apuesto A que no sabías Que el dióxido de carbono Que capturamos Queda retenido en la madera Que obtienen de nosotros Imagina una tonelada almacenada En cada metro cúbico de nuestra madera Es un montón ¿No? Y de nosotros No solo obtienes madera También obtienes Cuadernos Libros Revistas Diarios Esos son solo unos ejemplos También Somos envases De muchísimos alimentos Somos bolsas de papel Filtros de auto ¿Sorprendido? Y no nos olvidemos De las múltiples estructuras Que hasta el día de hoy Se construyen Con nuestra madera Somos la base De muchos hogares Y espacios Bueno Y ahora que ya nos conoces ¿Qué esperas Para hablar de nosotros? Cuéntale a tu familia Sobre nuestro largo viaje Y cómo hemos sido Claves En reducir los efectos Del cambio climático Te dejaré Un último dato A que no sabías Que el 90% De las plantaciones Donde estamos nosotros Se plantó en suelos Erosionados Recuperando eso Que pensábamos Que ya era estéril Increíble, ¿no? Adiós Nos vemos En los múltiples Bosques de pino A lo largo De todo este país ¡Gracias! 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 ¡Gracias!